¡Suscríbete! Estos recipientes son muy inestables. Será mejor que vaya despacio, con mucho cuidado. Señor, le insto a que reconsidere evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. No hay otra manera, Alfred. Siempre la hay, señor. Por favor. No hay otra manera. No hay otra manera. Debo ir con más cuidado. Sin prisa, pero sin pausa. No tan rápido. Agente neutralizador desplegado. Onda expansiva reducida un 25%. ¿Dónde está, Alfred? No tengo ni idea. La han raptado por mi culpa. Ella era consciente de los riesgos. Amo Bruce estará tan enfadada como usted por dejar que ocurriera. Señor, escúcheme. No lo ve. Eso es lo que él quiere. Sin usted, Gotham estará a su merced. No puede permitir que gane. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso es lo que él quiere decir. No lo ve. Eso Agente de neutralizador desplegado. Ota expansiva reducido en 50%. Estoy vigilando la instalación. No le queda tiempo. Se lo imploro. Salga. Es lo que tú me enseñaste. Hacer lo correcto. Es lo único que importa. Amo Bruce, se lo suplico. Tiene que salir de ahí. Si es por la señorita Gordon, no puede culparse por lo ocurrido. Sálvese antes de que sea... Adiós, Alfred. Adiós, Alfred. ¿Me añoras? Adiós. 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 Tal como puñeta se supone que voy a entrar. Patrón de voz analizado. Identidad confirmada. Bienvenido, Gordon. Increíble. No, no, no. ¿Qué leches es este sitio? ¿Me echabas de menos, Batman? Oh, eres tú, el comisario coñazo. ¿Qué has hecho con mi alma, gemela? Si te interpones entre nosotros, te dibujaré una bonita sonrisa en la cara con una navaja. Oh, oh, no me digas. ¡No me digas! ¡Eres el comisario de policía! Tu cara estaba en aquel cartel que reemplazaron por el mío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A qué estás esperando, viejales? Johnny C. no acepta peticiones. ¿Qué quieres, cerdo? No te me quedes mirando. ¿Crees que puedes controlarme? Nadie controla al Goliath. Comisario, gracias a Dios, tiene que sacarme de aquí. Estoy encerrado y me están haciendo pruebas como si fuera una cobaya. ¡No tengo nada malo! ¿Batman? Me alegra que estés aquí, gem. Tienes que ver esto. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estos? Antes de morir, el Joker envió su sangre infectada a todos los hospitales del estado. Lo sé, la recuperamos toda. Se perdió alguna. ¿Cómo? Por negligencias. Transfusiones no registradas. Hubo cinco afectados. Y sin tratamiento, la sangre actuó. Los está cambiando. Se convierten en... Joker. Dios mío. La mutación de la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob. La más avanzada que se haya registrado nunca. ¿Y qué pasa con ese? No se parecen nada a los demás. Es Henry Adams. El que más tiempo lleva infectado, pero sin síntomas. Y es inmune a la sangre del Joker. Robin está ahora investigando el motivo. Pero hay una cosa clara. Henry es la clave. ¡He colaborado! ¡He hecho todo lo que me ha pedido! Dijo que solo se harían unos cuantos días. No puedes retenerlo en contra de su voluntad. Falta poco, Jim. No podrá marcharse hasta que salvemos al resto. Espera. Dijiste cinco. Yo cuento cuatro. Nos falta uno. Pronto estará aquí. Bruce. Bruce. ¿Me oyes, Bruce? No, no te hagas el sorprendido, Batman. Sabías que esto acabaría por pasar. Yo en tus entrañas. Juntos vamos a darle a esta ciudad lo que necesita. Un nuevo Batman. Uno mejor y más oscuro. Pero ya hablaremos de eso. Antes, debemos acordar algunas prioridades. Sí, ha salvado la ciudad al contener la explosión. Pero Ace Chemicals, sigue a punto de saltar por los aires. Debes empezar a pensar en ti mismo. A fin de cuentas, ahora comes por dos. He, 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 ja. ¡I've loved it! ¡Explosión inminente! ¡Batman te echaba de menos! ¡Tan sutil y delicado como un enema de nabas! ¡Está bien! ¡Batman te echaba de menos! ¡Tan sutil y delicado! ¡Tan sutil y delicado! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Alfred! He tenido una mala reacción, pero ya está Me quito el sombrero ante el espantapájaros Sus mejunjes nunca me han apasionado, pero esta tanda es... Muy embriagadora Ideal para sacar el Joker que llevas dentro Señor, ¿ha oído lo que le he dicho? El comisario Gordon quiere hablar con usted Gracias, Alfred Jim Has escapado, sabía que no me decepcionarías Tenemos que hablar Claro, ¿qué pasa? Reúnete conmigo fuera de la zona de detención Voy para allá Alfred, analiza las fuerzas de la milicia Despliegue de tropas, equipo, movimientos Quiero saber exactamente a qué me ofendo En breve dispondrá de un análisis completo de las fuerzas de ocupación, señor Tanto puedes engañar a los demás, pero no a mí Hay algo diferente en ti Ahora tienes miedo Siempre he escuchado tus miedos En lo profundo de tu subconsciente Pero ya no sé si me cargó de la oscuridad de la mente, ¿verdad? Algo que no puedes controlar Algo que te quiebra mientras se abre paso a la superficie Casi puedo saborearlo Aquí está Batman ha eliminado a un ranger ¿Quieres pelea? Demasiado peligroso Tengo que librarme de los vehículos enemigos Antes de entrar Prattler, tocado Sigue operativo Ha caído uno, señor Estás quedando como un idiota Prattler, perdido No puedo esperar a ver su cara Cuando le digas que han secuestrado a su hija ¿Y qué ha sido por tu culpa? ¡Esto va a ser legendario! Me voy Batman está aquí ¿Qué pasa? Jim Venga Me asustas Es Bárbara Se la han llevado No, no He hablado con ella Me ha dicho que había salido hace horas Cálmate La rescataremos ¿Quién ha sido? ¿Quién tiene a mi niña? El espantapájaros Se la llevó de la torre del reloj Hay que ir Podría haber alguna pista Algo que nos lleve a ella Te sigo Mantén el contacto En algún momento tendrás que decirle que es culpa tuya, Batman Y lo mejor de todo es que yo estaré a tu lado cuando lo hagas Jim, céntrate Esto es peligroso Así que conduce con cuidado Y deja que me ocupe yo de los problemas ¿Cómo he podido permitirlo? Era imposible que lo vieras venir, Jim Mi trabajo consiste en ver venir estas cosas Como policía y como padre esto ha pasado en mi turno ¿Hay alguien ahí delante? ¿Quiénes son? Bien, yo me ocupo Fuerzas de persecución Aquí el caballero de Arkham Vuestra prioridad es arrestar al comisario Gordon Repito Vuestra prioridad es arrestar al comisario Lo necesito con vida Eliminad cualquier obstáculo ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Los vengo encima! ¡Vamos! 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 ¡No creo que el coche resista! ¡Esos cabrones quieren sacarme de la carretera! ¡Ya lo tienes! ¡Sólo queda uno, Batman! ¡Acaba con ese cabrón! ¡No voy a aguantar mucho más! ¡No puedo contenerlo solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No creo que el coche resista! ¡No creo que el coche resista! ¡Para encima! No puedo. ¡Mierda! ¡Disparan! ¡Atacando! ¡No te rezares! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame caña! ¡Hijo! Ya está. Ese era el último. Todo despejado. Es demasiado peligroso. Sube al Batmóvil. Vamos a la torre de reloj. Tienes que llevarnos hasta allí, Batman. Se nos acaba el tiempo. Señor, quizá quiera escuchar los resultados del análisis que solicitó antes de enfrentarse a la milicia en la torre del reloj. ¿Qué tienes, Alfred? He programado el Batordenador para que analice la presencia de la milicia en las tres islas y le proporciona información sobre el nivel de ocupación que hay en cada área. Como puede ver en Miagani Island, la presencia enemiga es fuerte y hay numerosos drones terrestres en las carreteras. Founders Island es el baluarte de la milicia y está protegida por un radar de largo alcance y lanzamisiles. Le aconsejaría que por el momento no se acercara con el Batmóvil. Los drones que quedaban en Miagani Island los han trasladado a la torre del reloj, así que se encontrará con una resistencia importante. Gracias, Alfred. Voy para allá. ¡Sargento! Sí, señor. El pelotón de extracción ha caído. Controla los drones de la torre del reloj. Ya viene. ¡Sargento! Sí, señor.